Recuerdo esos ojos Cambiaron de color sin razón Me habían llenado solo de amor Y ahora solo sé de dolor Cuando pienso en ellos Me han cambiado por su adicción Mejor que estén lejos Ahora vivo mucho mejor Mira por la ventana El cielo sigue siendo azul No ha acabado nada aún Navega en el desierto de la luz Si te sientes mareado Es porque la vida da muchas vueltas Recuerda que todo pasa por algo Y olvida todos esos malos tragos Si te sientes frustrado Es porque la vida da muchas vueltas Recuerda que todo pasa por algo Y olvida todos esos malos ratos Recuerdo esa calle Aunque fuese un callejón Sin salida nunca Pudo detener mi depresión Ha cambiado tanto Doy gracias por todo Doy gracias por todo Hasta hoy Es porque la vida da muchas vueltas Recuerda que todo pasa por algo Y olvida todos esos malos tragos Si te sientes frustrado Es porque la vida da muchas vueltas Recuerda que todo pasa por algo Y olvida todos esos malos ratos Recuerda que todo pasa por algo Recuerda que todo pasa por algo